hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a el vídeo del día de hoy amigos en el vídeo del día de hoy va a ser súper súper rápido porque aunque no vamos a realizar mucho vamos a crear un archivo importante en los vídeos anteriores ya vimos cómo podemos iniciar sesión ya vimos que podemos hacer uso de nuestros usuarios que tenemos dentro de la base de datos para poder iniciar sesión que se valida correctamente los usuarios que tenemos y que correctamente también nos envía a nuestra digamos que a nuestra sesión no obviamente porque ya nos muestra nuestro calendario perfecto bueno pues ahora qué es lo que vamos a realizar va a ser empezar a preparar lo que es el cierre de sesión para que nos podamos devolver desde aquí sin dar en la parte de atrás bueno que nos podamos devolver obviamente a nuestra a nuestro login ok aquí si yo le doy para atrás y le doy para adelante bueno me sigue dejando aquí porque la sesión no está cerrada está correctamente abierta por lo tanto me va a dejar este acceder ok entonces eso está mal vamos a empezar a ir al cierre de sesión bueno lo que vamos a hacer es crear nuestro archivo para poder cerrar sesión porque tengo que crear un archivo para poder cerrar sesión bueno lo que vamos a hacer nosotros es acceder al servidor directamente y esa variable de sesión está colocada en el servidor por lo tanto si lo que queremos hacer es eliminar esa variable bueno pues tenemos que acceder a nuestro servidor y para poder hacerlo lo vamos a hacer a través de un archivo entonces vamos a dar new file file new file y este archivo lo vamos a guardar como save as le vamos a poner log out punto php perfecto y vamos a iniciar a agregar nuestro código php ahora dentro de este archivo que es lo que vamos a agregar bueno vamos a agregar el siguiente código que en realidad es bastante sencillo sesión guión bajo start abrimos y cerramos paréntesis ponemos un punto y coma y después le vamos a decir que nos redirija y de a location dos puntos login punto ht ml perfecto ya está aquí nuestro archivo que nos va a permitir cerrar nuestra sesión como como vamos a hacer que este archivo funcione bueno bien sencillo vámonos directamente a nuestro index php que aquí es donde aquí es donde nosotros vamos a tener ojo nuestro calendario de hecho aquí es donde tenemos validada nuestra variable de sesión y dentro de esto vamos a colocar nuestro botón para poder cerrar sesión donde lo colocamos bueno vamos a colocarlo en la parte de arriba donde tenemos el content header aquí donde tenemos el content header tenemos dos textos uno que dice calendario de sesión y el panel de control bueno esto lo vamos a dejar aquí y justo en la parte de abajo vamos a colocar otra etiqueta small y aquí vamos a colocar lo siguiente primero le vamos a dar un estilo para que flote a la derecha flow right perfecto y dentro de esto vamos a colocar un enlace un enlace un enlace que me va a permitir ojo dirigirme a la página log out punto php que es la página que acabamos de crear log out punto php perfecto perfecto y aquí le colocamos cerrar listo con esto ya tendríamos nuestro cierre de sesión completo archivo log out que me permite destruir la sesión y redirigirme nuevamente a mi login y mi enlace que obviamente me lleva a ese archivo por eso es que esto el log out punto php no lo podríamos colocar directamente en index punto php porque automáticamente cuando aparezcan estas sesiones lo que haría sería iniciar la sesión destruirla y luego llevarnos a login es decir nunca iniciaríamos sesión por eso es que el cierre de sesión tiene que ir en un archivo aparte va perfecto pues guardamos esto vamos a nuestro navegador vamos a recargar como podemos observar aquí ya nos aparece un pequeño link en la parte derecha que dice cerrar sesión voy a dar clic ahí y ya me aparece nuevamente en esta parte que pasa si yo quiero acceder nuevamente al index punto php ya se dieron cuenta vamos a poner aquí index punto php doy clic ahí doy enter y me devuelve nuevamente a el login si yo quiero iniciar sesión con maría vamos a poner marie 123 doy clic en iniciar sesión ahora sí puedo acceder a la sesión de maría si le doy para atrás y le doy para adelante perfecto estoy en la sesión de maría si doy clic en cerrar sesión ya no puedo ir para atrás y para adelante porque ya no existe mi sesión para maría perfecto pues tenemos ahora sí ya nuestro digamos que login completo ya pudimos agregar un usuario pudimos loguear un usuario y pudimos cerrar la sesión de ese usuario perfecto ya terminó el curso no el curso en realidad digamos que podría se podría decir que vamos a la mitad del curso faltan todavía bastantes bastantes cosas faltan agregar los eventos falta mostrar los eventos por usuario etcétera faltan bastantes bastantes cosas entonces podríamos decir que vamos a la mitad del curso pero lo que sí es un hecho es que llevamos un avance bastante bastante grande de este curso perfecto amigos pues dejemos hasta acá este vídeo si tienen alguna duda con el cierre de sesión no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o enviéndela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye